La madrugada de este martes, Santos Giovanni perdió la vida en la sala de terapia intensiva del Hospital General, esto luego de estar internado por más de 10 días tras sufrir una golpiza por parte del personal de un centro de rehabilitación. Fueron los médicos del nosocomio quienes informaron a los familiares que el hombre de 20 años había fallecido al no resistir las lesiones ocasionadas el pasado 9 de febrero, pues al llegar a recibir atención médica, se informó que contaba con un traumatismo craneoencefálico. Al confirmarse el deceso, acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar la toma de conocimiento y las investigaciones al tratarse de un homicidio. Posteriormente, ordenaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al CEMEFO para realizarle la necropsia de ley y conocer la causa de la muerte, así como abrieron la carpeta de investigación. Los hechos ocurrieron recientemente cuando los familiares de Santos Giovanni solicitaron al anexo Alegría de Vivir acudir a su domicilio para recoger a su hijo e internarlo debido a que tenía una adicción a las drogas. Al momento de llegar, los trabajadores del lugar intentaron realizar el internamiento de manera pacífica. Sin embargo, Santos Giovanni puso resistencia y fue cuando comenzaron las agresiones. Los presuntos responsables son identificados como Marco Antonio N., Juan Alberto N., Jaime Alejandro N. y Juan Eduardo N. y ya se encuentran detenidos. Sin embargo, tras el deceso del afectado, las autoridades estarían recalificando el delito por el de homicidio doloso. Informo para Enlace 13, Estefanía González.